Y estamos de regreso ya para la última charla del día de hoy, cerrando el primer día de NTK 8.8, versión número 11, la onceava ya. Estamos cumpliendo más de 10 años con ustedes compartiendo, educando, ¿cómo decirlo? Capacitando al mundo sobre ciberseguridad. Esto es súper interesante porque son las tres ya, usted puede seguir recorriendo los stands, todavía están participando con cursos, recuerde que Ice Security tiene para regalar una cena, tiene para regalar premios, kits, sorpresas en México y Bolivia, pero 8.8 también se raja, miren ustedes, si se abre la mano izquierda y tiene la mano derecha, como decía el mago palito, pacayao, pacayao, la tecnología es japonesa, usted lo agarra, lo da vuelta, lo deja loco, loco, tenemos para usted un Nintendo Switch OLED. Así, Nintendo Switch OLED y con un juego gratis, con un juego gratis, nuevecito de paquete sellado original, para que usted pueda participar, tiene que entrar de inmediato al chat de Pine de 8.8, participe, únase, llene su ficha, es súper importante que llene su ficha en Pine y participe por la Switch. Entre a las redes también de 8.8, arroba 8.8, para que nos siga y pueda ver la fotografía, el premio, pueda seguirnos con el resto de la información y las actividades. Este es el escenario central, pero hay muchas más cosas pasando alrededor de nosotros, a través de la plataforma de Pine, donde usted puede participar y estar con todo el equipo trabajando detrás de 8.8. Son muchas las personas, muchas las personas que no solamente pertenecen al equipo de 8.8, sino que son parte del grupo de sponsors que están trabajando detrás de los stands, que han estado trabajando en generar los concursos, el contenido y la experiencia paralela a esta conferencia. Así que agradecemos enormemente a Nasdaq, a CrowdStrike, a Tenable, a Centur, ITSEC, Carpersky, Palo Alto, Palo Alto, ¿quién más por ahí se me va? Perdón, Forcepoint, que salió hace poco con un video maravilloso, Tenable ya lo habíamos nombrado. ¿Qué me falta por ahí? Me falta Tren Micro, Me falta que también ha estado dentro del compartir con nosotros en toda esta experiencia. También está Axur, que nos viene acompañando desde Brasil. También se encuentra disponible Tecnovan. Tecnovan ha estado desde el primer año con nosotros, siempre jugándosela. Así que un saludo grande, grande, grande a Tecnovan, que siempre está ahí con todo el equipo de 8.8. JZ Crumble, que ha tenido los mansos concursos, ha tenido increíbles demos. Entre medio del stand, no se los pierda mañana, porque también van a estar disponibles para ustedes, para que puedan ver los demos. Está claro también, agradecemos que también se quiera unir, y lo invitamos a participar mucho más el próximo año, tratar de vestirse con todo este contenido que es parte del contenido de usuario. ¿Qué más? My Public On, My Public Inbox, Qualys, Qualys también desde Brasil. Ya habíamos mencionado a Centur, ¿quién me está hablando? Bullscop, Bullscop también, hablando de Back Bounty. Ahí tenemos a Bullscop que también está disponible, para que entre, converse y pueda ver. Hay mucha, mucha información que puede tener para compartir. Si se me va alguno, lo retomo al final, porque ahora los voy a dejar con un clásico de clásicos en 8.8. Si 8.8 tiene 11 años, imagínense que esta es la octava versión, octava vez que Lorenzo Martínez se presenta en nuestra conferencia. Esta es la versión, creo que número 8, de, ¿cómo se tome morias? De un perito forense, digital, es como ya la venganza, esta vez es personal, con título así de película de acción, casi die hard, o como se le conoce en España, la junga del cristal. Los vamos a dejar ahora con Lorenzo Martínez, y después volvemos para tener todas las preguntas y respuestas que ustedes quieren hacerle a este baluarte de las leyendas de 8.8. Lo dejamos en el escenario. Don Lorenzo, adelante. Hola, aquí estamos con memorias de un perito informático forense volumen 8. Bueno, en realidad, perito informático forense en esta ocasión no va a ser. Ya, porque, bueno, voy a contar historias, pero no van a ser de peritaje puro, sino de decir. ¿Qué es decir? Digital Forensics Incident Response, es decir, la aplicación de técnicas de análisis forense convencionales, como las que he contado en otros peritajes, pero aplicadas a respuesta ante incidentes de seguridad. Un de-feeder es una persona que hace decir, es una especie de juego de palabras. Bueno, soy Lorenzo Martínez, mi Twitter la-wait, y, bueno, en esta charla, en este evento de 8.8 en Chile, quiero previamente, antes de empezar, pues tener unas palabras para una persona que ya no se encuentra entre nosotros, que es un miembro de nuestra comunidad de seguridad, al final, que es Álvaro Andrade, boliviano, buen amigo, persona alegre y que ahora mismo estará en el cielo cagándose de la risa, como siempre, con todos, ¿no?, con todos nosotros. Ya digo, una de las personas imperdibles que siempre nos juntábamos en los eventos en Latinoamérica, de hecho, aquí en Santa Cruz de la Sierra, fue este evento, con una polera que llevaba de Levantemos Chile, que me contaba que fue cuando precisamente fue el terremoto 8.8, que él fue a Chile a trabajar, a ayudar, ¿no?, allá yo lo hueveaba, le decía, dije, no, fuiste a ver el mar, weón, pero no, es un tío que, bueno, o sea, que le gustaba, bueno, para la talla, en todos los momentos, y es una persona a la que recordaré durante toda mi vida, posiblemente. Así que nada, Álvaro, un abrazo muy fuerte donde estés, y ya te digo, tus amigos nos acordamos mucho de ti. A mí ya me conocéis de sobra, soy el director de Securizame, tenéis mi correo, mi Twitter, para lo que queráis, y entro directo en lo que es el cometido de la charla, que es que voy a contar tres casos distintos, que son verídicos, obviamente, he ocultado la identidad de las empresas a las cuales hago referencia, y la exposición tiene como única finalidad académica, es decir, mira, pues esto es lo que nos pasó, y así hicimos. Todos los tres casos que voy a contar están, dos de ellos sucedieron en 2020, es decir, cuando estábamos confinados ya en España, por toda esta mierda que ha sido el COVID, y, por otra parte, otro que sucedió un poco antes, pero que he visto interesante añadirlo igualmente como por la finalidad de lo que quiero contar. Dado que en 2020 todos estuvimos metidos en la casa y vimos, sobre todo algunos, vieron muchísimas más series y películas, cada charla le he dado, o cada caso, le he puesto un título de una película, ¿no? En este caso, Fast and Furious, precisamente por por lo rápido y furioso de lo que os voy a contar. Se trata de un caso de ransomware, un día cualquiera, dentro, como digo, del confinamiento en marzo o en abril de 2020, no recuerdo ahora mismo exactamente cuándo fue este caso, pero como a las diez y media de la noche, un martes, un miércoles, me manda un cliente, cliente que tengo, vamos, que tenía de hace bastante tiempo, me manda un WhatsApp y me dice, oye Lorenzo, ¿qué opinas de esto? Era una foto de un escritorio de Windows con los ficheros, pues más o menos como lo que veis ahí, no eran esos, pero parecían, ¿no? O sea, es decir, con todo, con una extensión medio larga, con un correo electrónico al medio y en este caso, la extensión terminaba en punto de voz, ¿vale? Y le digo, pues que tienes un ransomware como un estadio de grande, ¿no? Y me dice, joder, dice, pues, ¿y me puedes ayudar? Digo, evidentemente que te puedo ayudar. Entonces, sí que es verdad que, claro, a todo esto, claro, al compadre le llamo por teléfono, ya mi señora me escucha hablar con el hombre, que me voy a conectar por VPN, ahora mismo me pongo a las diez y media de la noche, ¿vale? Que uno estaba reventado, que en esa época además teníamos caleta de pega, porque precisamente con tanto trabajo de gente que mandó la empresa a que tuviera que ser remotamente accesible por todo el mundo, la cantidad de sistemas de OpenVPN y de otros sistemas que armamos para que la gente pudiera conectarse a sus empresas, ¿no? Así que mi señora aparece con una taza de café bien grande y me dice, yo sé que esta noche te espera, te espera jaleo, así que aquí tienes, ¿no? Básicamente, como digo, una empresa que era hasta desde el sector servicios y a lo que me dice es que le ayude con este raso. Bueno, me conecto primeramente por VPN, como ya tenía acceso vía VPN al cliente y me conecto por escritorio remoto a esa máquina, esa máquina no era un servidor de ficheros, ¿no? Un servidor de archivos. Me iba rara la máquina, ya directamente me iba lenta, notaba pesada la máquina, no hay, realmente no puedo en ese momento confinados acercarme a la empresa en concreto y, bueno, tengo otra opción que conectarme remotamente. El acceso me iba raro y es una empresa que no estaba lejos, no estaba, no hay una latencia especial, digamos, para que pudiera yo decir, no, es que me toca en una máquina, a veces me ha tocado en una máquina en Latinoamérica, por ejemplo, que el paso de continente o de charco sí que se nota latencia. Bueno, vale, pero es que no es el caso, esto era una máquina en España, no debería ir lento, no funcionaba bien esa máquina. Mirando en memoria puramente los procesos que había por ver, me encuentro un proceso raro que se llamaba anti-exe, ya, total, que ese anti-exe.exe, o sea, perdón, anti-r.exe, perdón, anti-r.exe, estaba analizando de dónde se estaba ejecutando ese programa, ese proceso, era de un programa de un ejecutable que estaba en la carpeta downloads, descargas, del usuario prueba. Bueno, ¿será de verdad este usuario? ¿no será? ¿será de verdad este proceso? ¿será algo normal? Total, que agarro y llamo al cliente de nuevo por teléfono y le digo, oye, detecté un proceso raro que se está comiendo harta CPU, esto es tuyo, el usuario prueba es tuyo, me dicen, sí, el usuario prueba es nuestro, lo tenemos acá, lo ocupamos de repente los diferentes usuarios de aquí, de sistemas, pero, pero, es un usuario normal, digo, ¿pero es administrador del dominio? No, 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 es un usuario del dominio normal, pero no es administrador. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, realmente, como mucho, lo único que podrá pasar es que, bueno, no pase nada más allá de aquello a lo que tenga acceso el usuario prueba, ¿no? Bueno, inicialmente, voy a ver dónde está ese proceso que me encuentro, ese fichero realmente que lanza ese proceso, que me encuentro ahí, así que subo el FTK, FTK y MyerLight, una herramienta imprescindible para cualquier, perdón, para cualquier analista de seguridad, forense, y directamente abro la unidad, no recuerdo si la unidad física o la unidad lógica, pero lo que me encuentro navegando por el directorio prueba es que llego a descargas admin y ahí se encontraba el anti-r.exe. De hecho, si ven, en la foto, lo único que se ve es que el, que el, todos los demás ficheros se encuentran cifrados con la extensión DevOps, todas tenían la extensión ID, un numerito del caso, del caso del ransomware, del compadre que lo cifra para poder saber de qué está hablando, una dirección de correo y luego la extensión DevOps. De hecho, se ven que hay un montón de ficheros adicionales que del .exe, del 32.exe, o sea, ficheros para 30, teóricamente compilados para 32 bits, otros para 64, rdp.exe y rdview.exe. Ok. Total, que si el único fichero sin cifrar es el anti-r.exe, eso es muy típico cuando hay un ransomware porque todos los demás son herramientas auxiliares que ocupa el malo, pero el anti-r.exe, como está en memoria, como está corriendo, no se puede cifrar a sí mismo, es ejecutable. Por eso es una forma rápida de entender cuál es el bicho malo y cuáles son las víctimas del mismo, aunque son herramientas que me habría gustado poder descifrar y ver qué hacían, ¿no? Porque por el nombre del 32NS, NS6432, pero inicialmente por el puro nombre no sé qué hacen, ¿no? rdview, rdp, obviamente está claro que algo relacionado con Remote Desktop harán, pero bueno. total que subo a VirusTotal el hash de este anti-r.exe y efectivamente lo detecta todo el mundo como malware, excepto el anti-malware de la máquina que pues por lo que sea no lo debió detectar, no recuerdo si había o no había, o qué cosa pasó si el ciberdelincuente lo que hizo fue parar el antiviru antes, de momento no lo sé, sé que esto es bicho y que casi todos lo detectan como bicho. claro, mientras estoy sacando evidencias para identificar cómo han llegado esos ficheros a ese punto y quién estaba conectado a esa máquina cuando eso pasó, el cliente me dice que se están cifrando ficheros de otros equipos, le digo, mira, el usuario es prueba el que ejecuta esto y el fichero, el proceso anti-r.exe es el que lo cifra, por lo tanto, mata todos los procesos que te encuentres que se llaman anti-r.exe, pero previamente para evitar que el usuario prueba se conecte a otros servidores o a otras computadoras, bloquea en el dominio este usuario. Total, que bloqueándolo de momento parece que la cosa se tranquilizó y matando los procesos anti-r.exe dejó de cifrar unos cuantos servidores. Ok, de los que se estaban cifrando en el momento. Hubo otros que ya no hubo casos, o sea, ya estaban muertos y ya estaban muertos. Luego os explico eso. Claro, yo digo que estaba sacando evidencias que me permitieran identificar qué había hecho ese usuario. Como sé que es el usuario el que ejecuta el proceso anti-r.exe, necesito mirar por lo menos en dos sitios. El ntuser.dat de ese usuario, que es el hklocaluser, o sea, es decir, la rama del registro de hklocaluser de ese usuario viene sustentado por el hkntuser.dat que está en el directorio users prueba, es decir, donde se encuentra la información de ese usuario. Por otro lado, también me encuentro y tengo que sacar el directorio, o sea, los eventos desde el directorio donde se almacenan los eventos en ese Windows, ¿no? Windows System 32 Windows System 32 WinEVTLogs, perdón. Total, que analizando el ntuser.dat me encuentro en el user assist, esto con recripper sale al tiro, en el user assist veo la ejecución de programas que el usuario ha hecho doble clic en sim, es decir, es decir, aquí puedo ver incluso con fecha y hora lo último que ejecutó ese usuario, que se ve que a las 21.09 ZULU del 2020 en esa fecha en concreto un miércoles ejecutó el DEL.EXE luego el NS64 luego el NS32 dos veces y luego el anti-R.EXE con dos minutos de diferencia de este último, vale, el DEL.EXE inicialmente no sé lo que hace y el NS6432 tampoco, el único que sé lo que hace es el anti-R que es realmente el ransomware, ¿no? bien. Cuando voy a ver los eventos para ver quién estaba conectado y de dónde se conectó ese usuario desde dónde en el fichero security.uvtx veo que no hay eventos, es decir, a partir de la hora del acceso de ese usuario y de la ejecución de estos programas sí veo actividad, pero de ahí hacia atrás no veo nada, es decir, que el usuario ha sido capaz de eliminar eventos de Windows, ergo, eso de que el usuario no era administrador, yo no me lo creo, porque realmente un usuario normal y corriente no puede eliminar los eventos de Windows, lo único que se me ocurre es, o que sí que fuera administrador en contra de lo que me decía el cliente, o dos, que el DEL.EXE explotara alguna vulnerabilidad dentro dentro de esa máquina que le permitiera ejecutar con privilegios de administrador o de system lo que sea, de manera que efectivamente dejases de, o sea, digamos, tú pudieses ejecutar como administrador comandos, ¿no? En cualquier caso, por otro lado, para saber de dónde se ha conectado el usuario, le pregunto al cliente, oye, este sistema estaba expuesto a internet, ya he visto que no tiene IPs públicas directamente, pero sí que la IP privada puede que haya tenido algún puerto expuesto hacia internet, no sé, el típico escritorio remoto o cualquier cosa que haya podido ser vulnerado por el, por el, lo que sería pues, un ataque de fuerza bruta y que de alguna manera hubiera podido acceder algún atacante a esa máquina de alguna manera remota, si el cliente me dice que el sistema no está expuesto pues inicialmente pues me lo tengo que creer, no me queda otra opción, como los eventos no existían, lo que hago es mirar en el controlador de dominio, o sea, es decir, sé que el usuario es de dominio, sé que en esta máquina el, los eventos me los han borrado localmente, pero al ser un usuario de dominio, la autenticación del usuario prueba no se hace dentro de la propia máquina local, sino que es un acceso a una máquina en concreto con un usuario que es de dominio, por lo tanto, la autenticación sea successful o fallida, quien me va a decir si está ok o no es el controlador de dominio, entonces, yéndome al controlador de dominio y suponiendo que no me han borrado nada ahí, que no me han eliminado eventos ahí, tuve web, me encuentro con códigos de evento de tipo 4776, ¿qué es eso? Buscando por el usuario prueba directamente dentro de los eventos del controlador de dominio, me encuentro un montón de eventos 4776, que son eventos de autenticación fallida, este código de evento es de autenticación delegada, o sea, es decir, que se ha intentado autenticar en otra máquina en concreto con un usuario de dominio y le ha preguntado al controlador de dominio, dentro de que la autenticación es fallida, puede haber dos causas en este caso, que vienen marcadas por el código de error, y el código de error si termina en 64, es que el username no existe, si termina en 6A, es que el usuario existe, pero la contraseña es fallida, ¿vale? Y aparte, me viene un origen, lo cual me interesa porque puedo identificar el hostname de la máquina, a ver, por IP, no, pero a lo mejor por el hostname, si es una máquina interna, puedo identificar desde donde me intentan hacer la autenticación, claro, ¿qué problema hay? Que yo ahí veía autenticaciones, o sea, que el nombre era un tal, pues, Kali, remote, desktop 4808, o sea, cada cosa era diferente, ¿vale? Es decir, y es que resulta que este campo se puede faquear, se puede espufear, se puede poner cualquier cosa en una autenticación para forzar a que lo que quede aquí sean cosas inútiles y que a mí en el trabajo pues no me sirvan para mí, ¿no? Claro, a todo esto, estos eventos, ¿desde cuándo se ven? Bueno, pues, los días, el evento más antiguo que guardaba el controlador de dominio era de hace siete días antes al incidente y en esa época ya se veían eventos de tipo 4776, o sea, que le han estado dando duro y parejo durante por lo menos una semana a un servidor que no sé cuál es inicialmente que ha estado o expuesto a internet o dentro de una red pero que ha requerido una comprobación de una autenticación con un usuario de dominio. Ok. Entonces, esto, lo siguiente que tengo que ir a buscar es cuál es la primera autenticación con ese usuario que es successful, es decir, todo lo anterior son pruebas, son intentos, pero el primer evento de autenticación successful me va a decir a partir de cuando el atacante ha tenido acceso a mi red. De ahí en adelante es desde donde me corresponde mirar la fase de post-explotación, es decir, desde que tiene acceso a mi red, ¿qué hace después? ¿No? Ok. Y ahí ya se ve que justo el día antes del incidente es cuando el usuario prueba tiene acceso por vez primera de forma successful a una máquina, ¿a cuál? No sé. Y lo que sí que veo es los intentos a los que intenta, a los que son, ¿a qué intenta acceder, ¿no? Una vez que ya accede de forma successful, algún recurso compartido local en la máquina, en una máquina. Bien. Estos accesos, estas autenticaciones successful me dejan eventos que son de tipo 3. Si fueran de tipo 2 o de tipo 10 serían eventos de acceso successful con un monitor y con un teclado, si fueran de tipo 10 serían de tipo remote desktop, ¿vale? De tipo escritorio remoto terminal server. Al ser de tipo 3 los que veo a otros host distintos de la red, lo que me da por entender es que son accesos a recursos compartidos, ya sea mapear una unidad de red o un C dólar o yo que sé, o incluso ataques, pues por ejemplo, que hacen uso de esto, pues lo hacían Double Pulsar y Eternal Blue, o sea, todos aquellos que funcionaban a través del puerto 445 funcionan o digamos dejan eventos con este tipo de trazo. Entonces veo, pero no tiene por qué, o sea, puede ser simplemente el acceso a un recurso compartido, ¿vale? Lo que pasa es que esos, al explotar el 445, pues evidentemente era este el código, el tipo de acceso que dejaba en una autenticación Successful. Vale, entonces se identifica que uno de estos en concreto, el más antiguo de ellos, es un relay de correo. Claro, un relay de correo obviamente sí, sí, sí suele tener un puerto expuesto a internet, aunque sea el puerto 25, ¿vale? Para recibir el correo electrónico, procesarlo, analizarlo de virus, de spam, de no sé qué, y mandarlo al siguiente hop, al siguiente salto, o directamente al servidor donde se encuentran los buzones de correo, eso según sea la topología, ¿no? En cualquier caso, yo le pregunto al cliente y me dice que efectivamente que tienen un relay de correo, obviamente, directamente no pregunto nada más, me da que pensar que obviamente estará expuesto solo el puerto 25 y ya está, bueno, oye, quiero conectarme a él, pero me estoy intentando conectar a la IP interna que yo tengo y no alcanzo, no llego, no lo veo, ah, sí, es que esa máquina es una de las que han muerto en la batalla y que la han cifrado entera, entonces directamente y como estaba expuesta la hemos apagado, ah, ok, y me la podéis encender, sí, espérate un momento, es una máquina física, espérate que tengo que ir a decirle a alguien que la vaya a encender que esté de guardia allí, ok, oye, es que dicen que la intentaron encender y que no arrancaba, que algo le pasaba y no arrancaba, ah, bueno, pues nada, digo, pero es que en esta máquina es mi siguiente punto a mirar, a todo esto, ya eran las 2 o 3 de la mañana, ya no me acuerdo ni qué hora era, ya había cesado lo que serían los ataques en sí, porque realmente a partir de esa hora, pues ya al bloquear el usuario prueba y al matar los procesos anti-R.exe que existieran, pues ya no se cifraba nada más, todo muy bien, inicialmente, ojo, quietos, y había otras máquinas que estaban arrasadas, ¿no? O sea, que ya estaban todo cifrado, no dio tiempo y punto, pero bueno, separó la propagación, bloqueando el usuario, ok, pero bueno, pues entonces nos vamos a dormir y ya si quieres, mañana, no sé, de alguna manera, oye, si quieres yo te envío la máquina a tu oficina, y digo, bueno, yo no estoy en mi oficina, estoy en mi casa, bueno, pues te la mando a tu casa, pues total, que me mandan el servidor completo empaquetado a mi casa en un taxi, ¿vale? Total, que en aquella época, además, que no teníamos claro si el COVID se podía propagar a través de, pues que uno tocara una superficie que alguien hubiera tosido o estornudado arriba y luego te tocabas la cara o los ojos o la boca o la nariz y ya agarrabas COVID, eso todavía, sinceramente, es algo que no tengo claro si es o no es, pero bueno, yo por si acaso desinfectábamos y desinfectamos todo aquello que nos llega, ¿no? Entonces, evidentemente, el servidor, pañito con sanitor y ya quedó limpio. De virus, no sé, de los otros, pero de ese, de los de afuera, por lo menos quedó impecable. Bueno, total que ahí lo que hice fue, no recuerdo si primero le saqué un disco y con un laptop y un dock en el cual conectar el disco en un laptop con una distribución forense como Caine, arrancar y no veía nada del disco, lo que, no sé si fue ese el orden o fue al revés, pero no importa, en cualquier caso, en uno u otro caso, terminé arrancando la computadora desde el propio servidor con un pendrive, con Caine también, para ver si veía los discos, porque el problema es que esa máquina tenía un RAID 1 con una controladora, una tarjeta controladora de discos que era un poco especial y, sinceramente, ni con Caine 7, ni con Surugi, ni con Caine 11, ni con nada, logré ver esa controladora. O sea, no hubo manera, y tengo una recachada de distribuciones forenses en varios pendrives que tengo, y no hubo manera de acceder al contenido de esos discos para poder hacer una imagen y analizar su contenido, ¿vale?, para poder sacarle luego evidencias de ahí. Total, bueno, ya desperdidos al río, me dicen que no arrancaba, bueno, dije, probemos, a ver qué podemos perder, qué error da, a ver si puedo recuperar el arranque de alguna manera, y veo qué es lo que me encuentro. ¿Qué no arranca? Le doy a encender y la máquina arranca con Tuti. Me aparece la pantalla de autenticación de Windows y le digo al cliente, digo, pues no sé qué es lo que te habrán dicho, digo, pero a mí, yo acabo de arrancarlo y la máquina arranca, dame usuario administrador local de la máquina. Bueno, me da credenciales de administrador local y lo que hago es conectar otro pendrive con la máquina arrancada con WinTriash. Entro, estaba todo reventada la máquina, eso es cierto, pero la idea es sacar evidencias en caliente con la máquina arrancada con WinTriash. ¿Qué es WinTriash? WinTriash es una herramienta gratuita que la podéis usar y descargar vosotros desde el blog de Securizame, si buscáis WinTriash ahí dentro es, como digo, es una herramienta que he hecho yo y que es gratuita que sirve para orquestar la llamada a otras herramientas y extraer cuantas más evidencias forenses en una máquina en caliente mejor. ¿Qué sucede? Que cuando lo conecto, claro, el ransomware que tenía la máquina estaba hecho para que en cuanto el propio equipo se conectase directamente llegase y cifrase todo aquello que tuviera a su disposición. ¿Qué sucede? Que en cuanto le conecté el pendrive me cifró el contenido del pendrive con WinTriash incluido. Me fui a mirar los procesos y ahí estaba el bendito anti-R.exe causante de todos los males. Bueno, una experiencia más, no pasa nada, maté el anti-R.exe como era administrador local lo pude hacer y no hubo ningún problema. Una vez que hice esto conecté otro pendrive con las herramientas nuevamente por eso es importante llevar siempre varias copias de herramientas incluso de las mismas en diferentes pendrives. Hay veces que tienes que sacar herramientas de más de un equipo a la vez y hay veces que bueno, si una no te funciona que lo tengas en más de uno. Ok. Total, que con lo que saqué lo extraje, me lo llevé a una computadora de trabajo, una computadora de análisis y ¿qué es lo que veo? Mismo comportamiento. Veo que los eventos de seguridad una vez que se ha ejecutado el ransomware, una vez que el usuario prueba que es donde estaba el bicho también en esta máquina o sea que me va a entender que el usuario que se ha vulnerado es únicamente esto como ya podríamos deducir de lo que hemos visto en el controlador de dominio lo que vemos es que no hay eventos de security o sea efectivamente de ahí para adelante si hay pero de ahí para atrás no hay mismo comportamiento o sea que el del.exe pinta que lo que hace es borrar eventos de win y sí que es cierto que de ahí en adelante me encuentro conexiones de tipo remote interactive estas son por escritorio remoto aparte de las mías me encuentro otras pero es curioso porque me encuentro una que viene de su propia dirección IP privada ¿cómo puede ser esto? es decir se está conectando a sí mismo esto es raro y luego me encuentro justo seguidito otra conexión desde una IP pública ¿vale? en el evento 4624 de tipo 10 que es el de authentication successful que se genera un logo en ID desde escritorio remoto me aparece una IP pública yo ya chuta ya genial pidamos cerveza bien estupendo ya por lo menos voy a tener la IP pública del mal bien cuando me pongo a buscar la IP pública la IP pública resulta que pertenecía a la propia empresa ¿cómo puede ser esto? mirando el registro de la máquina veo que tenía dos interfaces de red uno privado y uno público porque claro alguien diría si tienes si ves direccionamiento público en los eventos es que el escritorio remoto está expuesto a internet en esta máquina no solamente estaría el puerto 25 que era un relay de correo sino también el escritorio remoto claro ¿qué sucede? que si veo que además la IP pública es la suya no es que estuviera expuesto solo el escritorio remoto es que estaba expuesta la máquina entera porque tenía direccionamiento público expuesto a internet sin firewall sin firewall local que prohibiese el acceso por escritorio remoto a la máquina en fin total que ya claro cuando vi que era su propia IP pública pues ya dije chuta pues nada mi gozo en un pozo ya no me sirve en este caso claro mirando la actividad del usuario prueba a ver qué ha hecho imagino que me voy a encontrar lo mismo que en otros casos y sí en el user assist como veréis después me encontré lo mismo pero pero en el hive en el ntuser.dat también veo que ha habido conexiones por el cliente de escritorio remoto a otros hosts de la red o sea es decir ¿qué es lo que ha pasado? los eventos que veo desde uno desde mi propia IP privada y otro desde mi propia IP pública es porque el propio malware o el o el propio malware que cifra u otro anterior que ahora vais a ver lo que hace es identifica todas las direcciones IP de un interfaz de red o sea es decir los IPs de la red de un interfaz identifica todos los hosts contra los que se puede conectar e intenta acceder al escritorio remoto obviamente como a ti mismo te puedes conectar y tienes el escritorio remoto abierto pues se logra conectar Successful con las credenciales del usuario prueba aquí veo en la ejecución fijaos que a las 20.40 ejecuta ya el Explorer .exe pero antes incluso se ve ese Explorer .exe es el explorador normal no es el Internet Explorer bien pero antes veo un cmd.exe y antes un notepad ¿por qué? pues no sé pero eso fue a las 20.40 55 ahí algo debió escribir el compadre estuvo 4 minutos luego se ve el Explorer .exe y ya ahí de ahí para arriba lo que hace es ejecutar el PC Hunter 64 que por lo que he visto en Bleeding Computer es una herramienta para analizar procesos módulos drivers cargados como ver como el el Process Explorer de 6 internas más o menos para ver qué está haciendo la máquina luego el del .exe que en mi opinión esto no lo puedo garantizar pero es el que elimina los eventos por puro nombre no me lo encontré estaba todo cifrado en la máquina igualmente y luego el NS64 no tengo idea de lo que hace el rdview.exe es lo que a mí me da la sensación que es lo que intenta conectarse a todos los demás clientes a todos los demás hosts que se encuentren en la red ¿vale? a las 20.46.33 y luego arriba del todo el anti-r.exe una hora después ¿vale? o sea es decir que eso sí que me cuadra y además me cuadra que primero se conectó a este por las horas que a la máquina del servidor de ficheros es decir primero cifró esta perdón primero usó esta de pivote y empezó a cifrar todas las demás y luego terminó cifrando esta a las 21.47 como conclusiones de este caso bueno en este tipo de incidentes cuando encima te llaman que no has visto al cliente que no lo conoces ni de pelea de perros pues imagínate en este que lo conocía al cliente y bueno más o menos había oído hablar de su red de lo que tenían pero no a mucho nivel entonces claro no me sabía qué máquinas había nunca había revisado reglas de firewall porque habría visto que bueno en este caso incluso es que ni siquiera habría visto que esta máquina estaba expuesta a internet lo que pude deducir es que hubo un análisis o sea un tráfico de fuerza bruta contra el relay por lo menos desde hacía siete días a través del usuario prueba que era existente desde ahí se accedió a host de todos los interfaces de la misma subred lo que veíamos como tenía dos interfaces pues intentó a todo lo que estaba en la red privada en el interfaz privado y en el interfaz público igual contra todas las que tuviera en el escritorio remoto que accede elimina los eventos cifra el contenido de los ficheros y busca otras víctimas con recursos que estén accesibles para propagación la contención del incidente fue buena fue rápida porque al identificar rápidamente el proceso que era un usuario en concreto se bloqueó el usuario obviamente es rápido y furioso Fast and Furious que fue capaz de cepillarse y borrar absolutamente y cifrar un montón de ficheros de muchos servidores sinceramente el cliente estaba bastante contento porque pese a que perdió bastante información en equipos que tuvo que reinstalar y tirar de backup afortunadamente los backups no se le cifraron y bueno de la cantidad de servidores y de equipos que tenía se cifraron creo que fueron como 50 servidores de como 600 me parece que tenía 600, 700 no recuerdo en equipos totales dijo bueno estoy contento porque si esto llega a pasar o a durar una hora más tendría todo cifrado o al día siguiente yo sigo pensando que el usuario prueba era un administrador de dominio pese a que me digan lo contrario pero bueno así que bueno tuvimos suerte en este punto otro caso otra película de 2020 no es una película bastante antigua es no me chilles que no te veo y es que resulta que en este caso los dos actores Jane Wilder y Richard Pryor son testigos de un homicidio pero uno tiene una discapacidad auditiva y el otro una discapacidad visual o sea uno es sordo y otro es ciego entonces claro los dos son testigos de un homicidio pero uno ve y el otro oye entonces como puede ser entre todos y entre los dos identifican lo que ha pasado es una comedia y esto lo digo porque vais a ver que los clientes hay veces que ni escuchan ni ven ni hablan ni nada de nada vale pero bueno entonces el antecedente es de este caso un amigo me envía me dice que a un cliente que es o sea me envía a un colega suyo que dice que bueno pues que le han arrasado la empresa con ransomware y que necesita ayuda es una empresa del sector industrial y me dice hablo con el cliente me dice que tiene que tenía perdón todos los servidores cifrados que la copia de seguridad que tenía la hacía en un NAS que estaba ahí conectado a la red y que también se lo han cifrado claro era accesible mismo usuario y contraseña todo ahí a la buena de Dios y se lo han cifrado ok y que han partido han reinstalado todo de nuevo y tenían una copia fría una copia offline pero bastante antigua por lo tanto bueno pues tienen una información que han tenido que partir de un estado anterior de la empresa y el resto lo estaban digitalizando nuevamente bueno es una tarea dura pero es lo que el tipo de ransomware me envía unos ficheros con extensión R y K y digo bueno esto Ryuk claramente aquí contactó el cliente en su día con el INCIBE el INCIBE le dijo que esos ficheros pues que no tenían solución que no había ninguna herramienta pública ni que ellos tuvieran conocimiento que la descifraran en esa época en concreto y bueno pues al final a lo que se llegó fue decir oiga pues guarde usted los ficheros que a lo mejor en algún momento de la vida pues se publican claves maestras y a partir de ellas algunos pues alguien genera un evento una herramienta que nos permita descifrarlo tú por si acaso guardalos vale y por supuesto consejos genéricos de correo genérico vale me pongo a buscar en Bleeping Computer no encuentro absolutamente nada tampoco evidentemente consulto con diferentes digamos amigos que también tienen contactos que bueno en algún punto sí que hemos llegado a descifrar algún otro ransomware entre todos pero en este caso no hay suerte hablo con el ciberdelincuente y me dice que son 20 bitcoins por lo tanto 20 bitcoins de aquella época que en este caso esos 20 bitcoins pues era bastante dinero no son 20 bitcoins de los de ahora pero era bastante dinero el fichero que recibió el cliente era algo así como esto vale o sea claramente era Ryuk bien y bueno pues esto es un poco lo que hay le digo al cliente la cantidad y me dice no mira yo esto no voy a pagar a un ciberdelincuente esa cantidad así que yo me alegre mucho porque yo siempre además que recomiendo no pagar vale y sobre todo que este tipo de negociaciones yo que me implico bastante en las cosas al final termina uno así o sea cuando alguien tiene que gestionar ransomware de verdad que tanto si lo devuelven como si no lo devuelven termina uno bastante jodido vale las cosas como son así que bueno pues lo que me dice es mira sigo ya total tengo medio reinstalar el tema y a partir de ahí pues voy a seguir adelante con lo que tengo lo que sí que me gustaría es que ya que estás hables con mi informático porque obviamente no tiene las cosas bien hechas y me gustaría que esto no me vuelva a pasar vale entonces hablo con el informático el informático perdón es un señor que va pues los martes y algunos jueves a la empresa y le digo a ver ¿tienes un mapa de red? no no un mapa yo no tengo pero te puedo contar como es la red es bien fácil mira tenemos el router de salida a internet el firewall y luego pues todos los equipos dentro ah que bien y así nomás no hay redes separadas no hay de mecetas no hay nada no vale o sea una red plan ok y firewall me has dicho que hay sí tenemos uno de marca microtic ¿lo conoces? digo claro que sí digo este para un sitio pues para una casa para una persona o para una red pequeñita y tal bueno pues puede estar bien claro sí bueno este es uno profesional eh pero con buen rendimiento y tal pero vamos que es un microtic ya y el microtic no analiza tráfico a nivel de aplicación ni analiza urls tienes algo para analizar la navegación de los usuarios no sé un proxy con listas con categorías de determinadas urls con rbls a las que no se puede conectar la gente porque son maliciosas o algo no entonces analizas la navegación bueno les digo que no tienen que navegar por algunos sitios y tal digo vamos que haces este tipo de filtrado o sea que te la suda bastante el tema que sí que muy bien todo pero que vamos que se te cuela todo el mundo ahora la versión COVID de esto en concreto es este análisis fíjate que la chinita tiene a mano un termómetro digital y bueno ella sigue haciéndolo a la antigua a mano cachando a ver si este no tiene buena pinta no sabéis que para tu casa compadre bueno así que al final es a lo que nos hemos tenido que acostumbrar análisis hay más bien poco bueno y hay antivirus al menos en los equipos y en los servidores claro tengo avas gratuito en uno abg en otro que se venía en una demo de no sé qué otro también la versión de prueba de 30 días de no sé qué antivirus total que tenía el hombre una mercocha de diferentes cosas tenía un festival de antivirus distintos en diferentes equipos porque pues no pagaba uno original no pagaba uno de pago y que por lo menos en todos fuera el mismo y que fueran gestionables que enviar eventos a algún sitio nada tienes políticas de director activo para que los usuarios no enchupen USB no instalen cualquier cosa no instalen malware etcétera ah no 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 aquí estáis locos después me agarran me huevean que no pueden instalar las cosas total al final terminan poniéndome problemas a mí y al final resulta que que yo tengo que estarles instalando el software porque ellos no pueden no yo los dejo que lo instalen no más incluso son administradores locales en su máquina pueden hacer lo que quieran total las cuestiones de ellas no mío ya y política de copias de seguridad así esa la tengo súper buena la hago contra el NAS ese que está ahí digo sí el que te cifraron verdad sí ese correcto ajá vale sí la política es buena el problema es el dónde lo haces que no es muy adecuado pero bueno total que con esta toma de datos le propongo al cliente mejorar la instalación de un dispositivo UTM de un elemento que permita segmentar las redes que permite analizar las aplicaciones que permita bloquear y digamos restringir por usuarios con capa 8 que el análisis de la navegación de los usuarios con categoría que analice con un motor de antivirus las descargas de los usuarios que corte el tráfico HTTPS y lo analice también aparte le propongo un antivirus corporativo en servidores y PCs de distinto fabricante que el que lleva el UTM bueno perfecto revisarle las políticas de directorio activo para decir oye aquí que no todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana porque ya veis a lo que nos lleva esto y además del sistema de copias de seguridad prueba de ransomware que tenemos en Securizam que se llama Reborn bueno pues con esto en la mano el cliente me dice a todo que sí y arrancamos con el con el proyecto entonces lo primero fue sustituir y configurar y de forma idéntica como tenía el microtip en el UTM que nosotros le mandamos y que tiene otras capacidades pero para evitar problemas lo primero que se hace es lo que tengas en el otro lo colocamos acá para que no nos hueven con que resulta que fíjate que ahora no me funciona no sé qué seguro que es el firewall ese que has puesto que hace que no funcione no te preocupes que yo te lo voy a configurar de momento igual y una vez que ya tengamos estabilidad pues ya atornillaremos más para que la cosa sea un poco más segura ok a segmentar la red pues de momento no nos ha dado tiempo o sea en el estado en el cual os voy a contar vale lo que pasó no nos dio tiempo pero esta parte la dejamos para después porque ahora estamos de cambios y hay un servidor que va a pasar a no sé dónde entonces espérate un poquito porque esto lo vamos a quitar bueno vale bien cuando me digas la revisión de políticas equipos antivirus bueno tampoco dio tiempo porque es que espérate voy a comprar unos equipos nuevos para no sé dónde entonces para qué le vamos a colocar unas licencias de antivirus a unos equipos que tal bueno pues si luego se pueden pasar al otro no importa pero espérate mejor ahí los cambiamos bueno vale y la integración de las copias de seguridad que esto si lo vio como urgente el cliente y me dijo si esto colócalo ya esto lo hicimos ya muy rápido en lo que consiste en un equipo que nosotros mandamos a la empresa y que las copias de seguridad se llevan a cabo de manera local en ese equipo en concreto y este equipo en concreto cada X tiempo de una forma periódica y pues diaria e incluso varias veces al día en algunos clientes lo que hace es congelar el sistema de ficheros de manera que aunque te cifren el contenido podemos volver al sistema anterior es como son como puntos de restauración de Windows ¿no? va y aparte el equipo envía a Securizame lo que ha cambiado dentro de de las diferencias de un día para otros es decir que la información está o localmente si hay una hecatombe lógica o fuera en Securizame si hay una hecatombe física en el cliente esto sí que lo hicimos y estamos en este punto bien bueno si a alguien le interesa sobre todo en España lo puede ver la información desde ahí ¿por qué digo que estamos en este punto? porque se me ocurre llamar para ver cómo avanzamos con el tema y me dicen ah sí es que justo hemos tenido un incidente porque hemos sufrido otro ataque de ransomware digo otro más ¿pero qué ha pasado? me dice pues no sabemos dice pero el servidor amaneció cifrado de nuevo y el backup también chuta bueno ¿y cómo puede haber sido esto? el backup de Reagon ¿vale? ¿cómo puede haber sido esto? digo bueno pues no lo sé todavía no habíamos terminado de configurarlo del todo porque a lo mejor nos iba a ir a enviar más información desde otros equipos entonces claro es normal que el backup haya podido cifrarse porque bueno la contraseña era accesible la del recurso compartido etcétera vale bueno déjame que revise el servidor para garantir para identificar por dónde ha entrado el bicho o sea qué es lo que ha pasado ah no ya no puede ser porque ya lo hemos reinstalado digo pero si acaba de pasar sí y como teníamos prisa lo hemos reinstalado para poder empezar a funcionar cuanto antes mejor ah ok entonces ¿cómo crees tab voy a poderme yo poner analizar unas evidencias de algo que acabas de reinstalar? pues imposible total que bueno al menos vamos a recuperar la información desde el backup el de lo visible estaba cifrado pero como el punto de restauración anterior y otros cuantos anteriores estaban ok en 5 minutos les di acceso en modo lectura únicamente a una copia de seguridad a un punto de restauración donde los datos del backup están ok por lo tanto de ahí recuperaron el backup y la información la tuvieron funcionando enseguida no sé lo que demoraron pero vamos lo mínimo posible para desde tirar de una copia de seguridad restaurar y ponerlo a andar a todo esto lo bueno es que Reborn guarda el acceso de con qué usuario con qué en qué fecha y en qué hora y qué acción ha hecho sobre cada fichero que está dentro del datastore de las copias de seguridad por lo tanto viendo esos logs veo que la IP desde la cual se han conectado a Reborn no es del rango de la LAN que conozco de Securizam o sea de la que conocíamos por Securizam o sea que conocíamos de la empresa sino que vienen desde un rango de red distinto distinto al rango de red que tenían en la propia empresa y esto como puede ser pregunto al cliente por ello y me dice que efectivamente esos son es un rango de red enrutado que viene desde la casa del dueño de la empresa y es que resulta que el dueño de la empresa vivía cerca y tenía una conexión creo que era a través de Wimax me quiere sonar contra su empresa de esa manera él salía a internet por la el acceso a internet de la empresa lo cual está muy bien pero claro su tráfico era se mezclaba con el de la empresa buscando en los logs del firewall vemos que con esas IP con el direccionamiento IP que habíamos visto en Reborn había tráfico o sea había de todo y entre otras cosas tráfico P2P o sea el compadre se bajaba cosas del emule de torrent etc vale o sea en 2019 si no me equivoco usando emule el compadre pero bueno total que fuimos a buscar el pc de esa persona efectivamente también estaba la escoba ahí estaba piolita el compadre este todavía no lo había reinstalado y ahí encontramos que lo que había era que había conectado un pendrive que le había pasado no sé quién y ahí tenía el gran problema o sea no era por descarga de internet el bicho sino pues una vez más pues porque el hombre copiaba cosas no sé había abierto un fichero .doc con macros que le había pasado a alguien y que puede salir mal ¿no? pues eso bueno como conclusiones de este caso que la seguridad no no sirve esto de voy los martes y como tengo el puro martes para ir si hay una cagar reinstalo y ya no hay que tener bastante más conciencia con esto y meterle un poco más de tiempo a las cosas en una organización seria ¿vale? por nuestra parte ahí hubo un problema y fue que claro la topología de la red nos dieron la que nos dieron y es que yo no tenía conocimiento de que el anterior direccionamiento de red también era de la empresa ¿no? simplemente esto dejaba salir todo para afuera y ya en el punto del que estábamos no nos había dado tiempo ni a segmentar todavía nada si no yo habría hecho una separación de redes sí o sí para que el tráfico corporativo fuera la misma política que tenía y luego el de ocio no fuera rutable lo que la empresa con la casa de este señor que en este caso sí que lo era por supuesto en caso de incidente importante extraer evidencia y analizar aquello de reinstalar y ya eso mal las herramientas son solo herramientas es decir si yo pongo un UTM pongo un firewall pongo cualquier cosa no vale para nada si yo no lo configuro bien pero claro me tiene que dejar el cliente hacer y bueno y en este caso la buena noticia y lo que salvó aquí la papa fue que Reborn funcionó vale que se pudo recuperar desde ahí y que además nos sirvió para trazar el desde donde se había accedido al borrado a la modificación al cifrado de los ficheros y ya el tercer caso por último este es cortito lo prometo se llama desde Rusia con amor ¿no? es una película de 007 de James Bond y el desde Rusia con amor es porque muchas de las cosas vienen desde Rusia en este caso me escribe o sea es un digamos que el responsable de sistemas de una empresa del sector de la construcción que es una persona que me conoce de hace bastantes años es amigo estaba evaluando la adquisición de Reborn en diciembre de 2019 para sus copias de seguridad oye pues le expliqué en qué consistía me interesa mucho me parece genial esto lo quiero yo para mis copias por lo menos de algunos de la información más sensible más crítica pues perfecto es para eso lo voy a colocar en los presupuestos en mi lista de pendientes ¿vale? y de deseos para 2020 en enero le llamo y le digo bueno ¿qué onda con esto? ¿para cuándo te cuándo te pongo cuarto y mitad de Reborn? y me dice que espérate porque me han recortado el presupuesto porque este año espérate un momento digo bueno no si yo no tengo problema cuando tú digas marzo de 2020 confinado esto me llega un sábado por la mañana un whatsapp con este texto Loren me han hackeado help chucha madre ay dios mío lo llamo inmediato y le digo ¿qué te ha pasado? me dice ransomware y me dice sí pero fíjate que es una cosa rara y es que resulta que cuando yo voy a me conecto allí me dice que tiene sistemas tanto físicos como virtuales y que están todos reiniciados pero que no arranca ninguno ¿que no arranca ninguno? no y me envía una foto similar a esta no esta en la cual me dice que pasa la BIOS incluso en las virtuales la de VMware y se queda en algo que dice ha sido hackeado pero ni muestra el Windows ni nada de nada había el tipo de malware que le han con el que le han aforrado a este compadre es un MR Locker ¿no? como hacía Petia por ejemplo que lo que hacía era que directamente no es que solo te cifrara ficheros sino que no arrancaba la máquina claro todo esto yo por si acaso lo que le digo es como tenemos máquinas virtuales ¿por qué no me pasas un UMDK que yo pueda analizar a ver que me encuentro porque a lo mejor vale no arrancan pero los ficheros están de alguna forma solamente te cifra el boot y te permite acceder al contenido de los ficheros me extraña pero deja ver bueno pues no básicamente me descargo un UMDK lo convierto a VHD o a DD no me acuerdo a que lo convertí la película está en que lo abro con FTK y nada ni siquiera veo particiones sueltas ni siquiera veo sistemas de ficheros en esas particiones o sea la tabla de particiones se había muerto o sea no estaba ahí obviamente el malo lo que hace es copiarla a algún otro sitio del disco y lo que hace es arrancar vale apuntar a una porción donde está su bootloader su arranque que es el de dame una contraseña que me vas a tener que pagar por ella y entonces yo te vuelvo a dejarla en la tabla de particiones donde estaba y presuntamente pues los ficheros donde estuvieran claro en este punto pues yo que quieres que haga o sea game over por mi parte no puedo hacer mucho entonces esta empresa me dice bueno en cualquier caso yo a la vez tengo contraté un seguro de ciber riesgo y están ya hablando con el malo están viendo qué es lo que hay presuntamente el tipo es ruso el compadre sabía de la red más que ellos llevaba días metido en la red de la empresa estudiando todo lo que había analizando qué información había les había robado información les había sacado datos para identificar sabía sabía la contabilidad que tenían los clientes los proveedores o sea sabía la empresa de la que estaban hablando sabían que no era una botillería sabían que era una empresa grande y de dinero por lo tanto el compadre ya sabe cuánto les puede pedir para decir tengo tu facturación que me vas a venir ahora a contar que no tenéis plata bueno la historia está en que finalmente la empresa que les llevaba lo del ciberseguro hasta donde sé no lograron recuperar la información no le pagaron al malo tiraron de un backup frío que tenían finalmente mi mi amigo logró contratar Reborn ya sabéis que nunca hay budget antes de un ciberincidente pero el budget aparece cuando queda la escoba y aquí contrataron Reborn y ahora siguen teniéndolo todo estupendo y por lo menos viven mucho más tranquilos como conclusiones de este caso bueno que el ransomware fue un locker del MBR o sea un cifrador del MBR importante el que se vea o que tengáis conciencia de las bueno que es un poco que los ciberdelincuentes se han profesionalizado o sea es decir que realmente ya no llegan se conectan ejecutan y chao sino que por lo menos tienen una fase de su explotación que la hacen muy bien que estudian bien la víctima y que no dan la cara hasta varios días después importante también los seguros pagan dinero bueno tampoco les pagaron todo lo que ellos se gastaron y todo el lucro cesante que tuvieron durante el tiempo que estuvieron parados pero sí que es verdad que algo de dinero les dieron para eso es un seguro pero tampoco fue la panacee y lo importante que un backup confiable es imprescindible porque realmente en este caso también las copias de seguridad se las habían cifrado por lo tanto o eliminado no recuerdo ahora mismo la cosa está en que no había copias de seguridad ya o sea tenían pero no servían tuvieron que tirar de una copia fría también que tenían en no sé dónde pero siempre es una copia desactualizada y bueno pues ya en mi último minuto de spam si alguien está interesado en aprender análisis forense conmigo en Latinoamérica mientras yo no pueda ir a Chile que sabéis que estaré encantado de ir cuando la cosa se normalice más aún bueno pues de momento en Latinoamérica podéis hacer los cursos online plus plus que tenemos si os interesan los de decir y análisis forense tenéis de Windows Linux incluso hay uno de redes que requiere un SXI tener cuidado con ello si no lo tenéis no os metáis con él pero si tenéis la posibilidad hay un pack que incluye los tres el de Windows el de Linux y el de redes y está bastante bien no os digo nada más que no sepáis que bueno si tenéis alguna pregunta pues estoy a vuestra disposición y para cualquier cosa me podéis contactar a mis redes sociales como siempre a lorenzo arroba securizar punto com si preferís por correo y sabéis que como siempre os quiero un montón amigos chilenos hermanos chilenos que ya sabéis que yo soy de allí también así que un abrazo enorme y quedo a vuestra disposición para las dudas que tengáis maravilloso Lorenzo ¿cómo estás? super bien compadre ¿cómo estamos por ahí? bien bien echando de menos la presencialidad para poder contar con tu presencia como en los ocho años anteriores estimado de hecho la primera pregunta que te hacen en las redes sociales de 8 a 8 es la siguiente ¿vas a dedicarte toda tu vida a el trabajo forense? de momento vamos bien y me gusta lo que me dedico entonces me lo paso bien me entretengo así que mientras me siga gustando esto y se me siga dando bien yo cacho que sí ¿qué recursos gratuitos recomiendas para iniciarse en la informática forense? esto es una pregunta mucho más joven recursos gratuitos depende de en qué fase esté uno de lo que quiere hacer por ejemplo adquisición de evidencias hablé por ejemplo de WinTriash una herramienta que he hecho yo gratuita y que sin problemas para ello recursos gratuitos para análisis de evidencias adquiridas yo te diría que por ejemplo las herramientas del Mirsoft que también son gratuitas las de CIS Internals son buenas herramientas Regripper Autorrip es que depende de lo que uno quiera abrir MFT Dump para dumpear en Master File Table NTFS Log Tracker para interpretar un log file y el journal de un sistema de ficheros NTFS es que hay tanta cuestión que hay tantas herramientas que uno al final son las que uno ocupa pero son gratuitas pero cada una de ellas requiere su ratito de entender qué hacen y sobre todo cómo interpretas lo que sacas mira cómo afecta a tu rubro la pandemia cómo afectó creció el trabajo yo estoy vuelto loco pero ya lo estaba vuelto loco de antes lo que pasa es que creció por la descentralización porque hizo que mucha gente tuviera que irse todo el mundo se fue a su casa a trabajar desde la casa y lo que generó es un incremento enorme de la cantidad de ciberdelitos por lo tanto el ransomware se ha desbocado totalmente los BEC los business email compromise también todo ha sido desde remoto desde la casa entonces eso al final ha generado mucha descentralización mucha falta de de hacer las cosas con seguridad a la primera o sea la cantidad de gente que ha abierto escritorios remotos al mundo ha quedado la caga precisamente por la falta de hacer las cosas bien si antes no se planificaban bien que te cuento ahora o sea no nada que ver perfecto otra pregunta algún caso extendido ha debido llevarse al contexto legal y de ser así como le ha ido a harto muchos casos se han llevado al final han terminado en una denuncia muchos casos relacionados por ejemplo con accesos a correo electrónico a correo electrónico por ejemplo de forma ilegítima en los cuales han alterado el contenido de una factura por ejemplo y otra persona ha pagado esa factura a una cuenta a un número de cuenta que no es realmente en el que en el que tenía que hacer el pago sino en uno de una mula de un de un intermediario fake ¿no? eso al final muchos informes periciales que hemos hecho aquí han terminado en una denuncia para bueno intentar bueno en la investigación por lo menos que la policía o la guardia civil tenga un algo técnico ya hecho por una empresa independiente que les diga mira esto es lo que sucedió según estas evidencias y bueno son comprobables obviamente ¿cuándo recomiendas pagarle a los Wackers? nunca nunca recomendaré pagar a un ciberdelincuente nunca sin embargo y esto lo advierto siempre obviamente me dicen las empresas es que si no le pago al ciberdelincuente y no recupero mis ficheros tengo que cerrar la empresa y tengo que echar un montón de gente y pierdo todo lo que he hecho en mi vida chuta ya bueno paguemos pero no pago yo pagan ellos ¿cachai? no cosa mía pero yo no recomiendo pagar nunca y en ese caso ¿cuál sería la última opción? además de tener siempre respaldo en cloud o en otro tipo de respaldo yo recomiendo el que nosotros el que nosotros hacemos porque sinceramente incluso respaldo en cloud he visto caerse la nube súper rico y a gente que le han afilado la nube igualmente y las copias en la nube incluso le han imposibilitado el acceso a sus propias cuentas de gestión de su nube e incluso que le han eliminado las instancias donde estaban los datos en la nube eso lo he visto y al final se han quedado cagados con la información cifrada que tienen en sus puros servidores que horrenda experiencia debe ser esa que opinas del software de magnet y de access data access data son los que hacen ftk imager es una herramienta excelente también es una de las que te recomendaría ftk imager light como herramienta gratuita para interpretar una imagen de disco o hacer una imagen en frío o en caliente en frío hay que hacerla con un bloqueador hardware porque funciona sobre windows o sobre un windows que respete la integridad de los medios que uno le coloca que no los intente montar y de magnet bueno de magnet sobre todo para celulares xri es una buena empresa y es un muy buen software perfecto lorenzo te quiero agradecer un millón estaba un poquitito corrido y tengo que ir cerrando ya la sesión del día de hoy quiero agradecerte todo el tiempo tu disponibilidad estas 8 versiones esperamos una novena parte o sea mínimo como James Bond 25 películas 25 charlas de corrido de esto es lo mínimo espero de Lorenzo Martínez acá quiero agradecerte el tiempo la información la data la buena exposición siempre para con nosotros gracias un abrazo para todos ustedes un abrazo a todo el público chileno los quiero harto saben que soy español y chileno tengo las dos nacionalidades por ahí estaba leyéndome hacia arriba en el scroll mientras te estaba contestando y veía y este bueno ¿a dónde aprendió a hablar chileno? se fue al Bellavista se tocó unos chopp y ya no loco en una noche en una noche Lorenzo aprendió a hablar con jerga chilena en una noche en una noche y ojo el único elixer era el pisco nacional ojo en la mañana aprendí a decir llegué hablando como gallego y por la noche imagínate al día siguiente como lo decimos nosotros terminaste como flight nacional oye un millón de gracias Lorenzo y que estés muy bien y nos vamos a ver pronto porque el próximo año sí o sí nos veremos la presencial un abrazo para todos que estéis muy bien gracias por contar conmigo como siempre chao chao y al otro lado al otro lado de la línea aló aló está por ahí Gabriel Vergel el hombre cuarentena cuarentena grandes zombies te pasaste sacamos el primer día yo estuve acá todo el rato conectado desde atrás desde bambalina desde la casa hoy día vino vino la seremia a controlarme vinieron tuve menos control que la primera vez probablemente porque hay más casos no sé pero me vinieron a controlar justo hoy día mañana termino así que mañana estoy allá en directo desde el estudio para el segundo día 8.8 que se viene increíble zombie mañana zombie va a pasar algo que no ha pasado en la historia de 8.8 los 11 años declara eso que para que la gente lo sepa es que como presidente de la fundación de software libre y como un defensor del open source y de las libertades que está en contra totalmente de todo lo que tiene que ver con el seguimiento que no hace en internet etcétera y con pagar software privado es que nos exigió básicamente que su charla mañana sea totalmente abierta y pública por lo tanto vamos a publicar en todas nuestras redes el link por la cual van a poder ver la charla de Richard Stallman tengan o no tengan entrada para 8.8 exacto es la única que vamos a hacer gratuita y abierta y ojo hay un detalle súper importante es una charla bastante larga es casi un taller aplicado estamos hablando casi dos horas de Richard Stallman una oportunidad única que no se pueden perder donde él está súper dispuesto a interactuar con ustedes y participar junto con esta conferencia de dos horas una oportunidad única un momento único dentro de la ciudad una leyenda viviente doctor Zombie eso es una leyenda viviente del software libre de la informática un hacker de hecho su charla se llama software libre tu libertad y tu ciberseguridad así que es una es como cuando estamos en la universidad o en cualquier parte le llaman una charla magistral así que no se la pueden perder pero bueno de ahí viene Sebastián García nosotros decimos los conciertos de música se viene un cabeza de cartel tal cual eso tal cual eso es eso es mañana pero mañana se viene después de Richard Stallman Sebastián García con su charla que dio en Black Hat este año y yo creo que primera vez que la dan española así que no se la pierdan viene Paula de la O representando a todas las mujeres desde España con una charla increíble el queridísimo por todo Salvador Mendoza que sus investigaciones generan revuelo en toda la región nos viene a contar cómo generó una plataforma una herramienta para poder adivinar el pin de una tarjeta imagínate eso es súper importante esa conferencia estuvo en 8.8 Las Vegas y venía de estar antes en Deskont y en la conferencia que tuvimos nosotros en Las Vegas tuvimos tantos invitados de importantes legales leguleyos importantes dentro de Latinoamérica el Departamento de Justicia de Colombia en fin que fueron a presenciar esta charla particularmente esta charla esa cosa me parece impresionante era como vamos a tomar nota de lo que está haciendo él así que la gente que le interesa por favor no se la pierda increíble nos pasó de todo llegó hasta la policía de manera infiltrada ojo es súper buena esa charla es aterrador así pero muy buena Agustín Sala después de Salvador Mendoza a las 3 de la tarde porque nos desfasamos una hora porque el doctor Richard Stallman se toma dos horas para su charla ténganlo súper claro así que ahí partamos el día con una Red Bull como quieran pero dos horas de su charla por lo tanto partimos una hora de pasado Agustín Sala parte a las 3 de la tarde lo importante Agustín Sala es que es chileno que está haciendo un doctorado y que hizo una investigación increíble entonces yo estoy súper orgulloso de que Agustín esté acá con nosotros y él me lo dijo y súper emocionado me dijo viejo es increíble para mí que partí siendo asistente de la 8.8 y ahora estoy dando charla así que increíble después un amigo mío Diego Espitia desde Colombia que también va a presentar una charla que presentó este año en Arsenal de Black Hat así que súper vigente y actual y con algo súper nuevo y además open source también y termina Dimitri que Dimitri debuta en 8.8 esa es la verdad porque estuvo en 8.8 Andina y en otras versiones regionales pero en 8.8 debuta y esta charla zombie es muy particular también porque Dimitri la postuló para 8.8 9 pero no pudo estar por el tema del estallido social no pudo viajar en diciembre y este año Dimitri me escribe y me dice ¿sabes qué Gabriel? quiero dar esta charla nuevamente voy a postularla al Call for Paper porque tengo algo muy nuevo que contar la postula y queda y queda seleccionada así que Dimitri virtualmente lamentablemente va a debutar también en 8.8 así que se viene una agenda increíble mañana si mañana es un gran gran día y te toca a ti estar acá en el plató te va a tocar a ti conducir indicarle a nuestra querida audiencia y comunidad cómo inscribirse en Pine cómo llenar la ficha cómo participar en el sorteo de una switch o LED y con un juego original y cómo participar también dentro de los concursos que tienen nuestros oficiadores que están realmente increíbles en paralelo al escenario central mañana va a estar la gran fiesta en todos los estantes los diferentes patrocinadores donde como puedes ver el día de hoy había concursos premios información interacción muchas cosas más pasando demos dando vuelta en fin todo a través de la plataforma Pine que hoy día es parte importante de nuestro evento es como nuestra estación de apoyo virtual así que recorrála páselo bien descubra y disfrute en un sábado con tranquilidad total desde temprano en la mañanita la 8.8 versión onceava algo súper importante crearse su tarjeta de contacto la tarjeta de contacto en Pine porque al crearse la tarjeta de contacto tienen posibilidad de participar en el sorteo de la Nintendo Switch que está increíble me encantaría dejármela para mí además con el juego Metroid 2021 que según Pancho nuestro community manager es increíble mira oye tengo que dar el nombre de los ganadores resumen de ganadores del día de hoy en 8.8 Entega ganadores del concurso los 2000 tempos para gastarlo en My Public Inbox y conversar con Chema Alonso conversar con en fin con quien quieran Sofía Borcher Alejandra Arcon Rodrigo Mazabal Mauricio Mendoza y Manuel Torres concurso dos ganadores de Poleras 8.8 leyendas Sebastián Figueroa Víctor Anibarro y Matías Allende ganador de concurso por Poleras de Nine que fue del año anterior 2019 Rodrigo Mazabal y Giselle Santander y ganador del concurso por un libro de la tienda 8.8 My Public Inbox posiblemente Rafael Vargas y Rodrigo Mazabal todos ellos son los ganadores que vienen por parte de 8.8 además de los ganadores que hemos estado dando durante el día con todas las actividades de nuestros queridos sponsors a los cuales obviamente quiero dedicarle unas palabras quiero agradecer al primero a los Diamond a Zero Fox ITSEC Karsperski y a Centur que han estado con nosotros participando y llevando a cabo parte de todo el calendario de conferencias que hemos tenido durante el año que nos han permitido llegar al día de hoy a 13 conferencias anuales Platini un palo alto Jesus Crumble y Ice Security que hoy día se han lucido haciendo concurso y que tienen su stand súper activo y lleno lleno de gente participando en el chat recuerde que Ice Security por participar en el chat puede participar dentro de un concurso para llevarse una cena para dos personas y en el caso de México y Bolivia se puede llevar además un premio sorpresa un kit sorpresa que le tienen preparado para ustedes solo falta que vayan al stand y participen en el chat también a la gente de Gold Nasdaq Enable X-World y My Public Inbox gente que ha estado con nosotros trabajando trabajando reuniéndose contactándose con la comunidad a través de los mailing que realizamos como equipo como productora como gente que está detrás de la comunidad de 8.8 y bueno obviamente a Tecnovan que está desde siempre a Claro Empresas y Bullscom que el día de hoy también ha aprovechado de hacerse presente con todo su back bounty para que ustedes lo puedan recorrer todas estas marcas están disponibles con su sitio en la sección de patrocinadores ustedes pueden entrar a su página web y conocerlas mayormente si no pueden pueden entrar directamente a nuestro evento ver sus oficios seguir a su página web en fin tantas formas de llegar a él nosotros por nuestra parte nos vamos despidiendo despedimos a Gabriel le decimos que lo esperamos acá mañana yo mañana ya no estoy así que le agradezco un montón arroba del derecho zombie por si quieren compartir conmigo conversar y seguimos hablando durante el día en las redes y recuerden mañana abrimos 8.8 de manera gratuita durante dos horas para la charla quizás más relevante importante del último tiempo porque es una charla gratuita sobre el software libre la libertad y la ciberseguridad Richard Stallman estará con nosotros así que conéctese a través de arroba 8.8 twitter instagram canal de youtube síganos engrose la lista de seguidores porque seguimos con contenido todo el mes tenemos meetup tenemos los cruxizos tenemos tanta información que compartí con usted somos parte de la evangelización de la ciberseguridad en nuestro país somos 8.8 somos computer security conference gracias Gabriel te toca mañana así que un abrazo estimados nosotros nos vemos gracias equipo de adgb estudio que está acá presente a don manolito a todo el equipo que está acá arriba por favor un beso grande al cielo se han pasado han hecho posible este evento bastante bien al equipo de obviamente 8.8 a javi a valentina castellos francisco fue en salida a cristian madureira a romina madureira a garil vergel a lice a lice a quien más me falta a quien más me falta por aquí que me puede estar odiando el nombre bueno y a todo el board que tiene que estar ahí dando vuelta que está participando siempre y colaborando con nosotros Héctor en fin a todos ellos un abrazo gigante nos despedimos y cerramos esta onceava versión el primer paso en una década llena de tecnología llena de ciberseguridad lo estamos dando nosotros en Enteka muchas gracias llena de ciberseguridad llena de ciberseguridad y una década llena de ciberseguridad de ciberseguridad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.